Muy buenas, seguimos jugando al Elden Ring, acabando nuestra partida de pura magia, tal vez. Estamos en el Halleck Tree y... Estábamos en la segunda mitad de esta zona. Habíamos superado el lago podrido que estaba en el interior de... No sé si llamará esto un castillo, una catedral, un templo. Ya tenemos que encontrar nuestro camino entre las raíces. ¿Vale a continuar? Mmm, muy lejos. ¡Uy! No tiene pinta de que esto llegue a más sitios. ¡Muy bien! ¿Quién me ha sido? ¿Has sido tú? No, debe haber sido el de abajo. Oh, pues no está arriba. ¿Y uno se me da? Ya estamos. Pensaba que eso estaba más lejos. ¿Veis? ¿Veis? Realmente en la parte anterior me rendí en la meta. Pensaba que había un... No mucho más que hacer, pero sí un poquito más que explorar antes de llegar aquí. Bien. Pues. Estamos listos. Y ya solamente voy a acordar cómo se jugaba en magia. Buena música. Me había olvidado. En la primera entrada... Estás al lado de ella, en vez de estar desde lejos. ¿Qué tal si mi otro yo hace algo? Esto es un gran algo. Alguien me puede esquivar. Vale, con Mimic esto es más sencillo de lo que uno podría esperar. Resulta que un Mimic... De una build de pura magia es algo a temer. No está hecho de cristal como tú y golpea. ¿Me está por mí? Eso. Cambio de cámara. No está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto puede ser divertido. ¡Cállate, cara de red! ¡No te habías curado! 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 ¡Vamos! ¡No te habías curado! ¡No te habías curado! ¡No te habías curado! ¡No te habías curado! ¿Sabes que me gusta mantener las distancias? ¡No te habías curado! 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 ¿Me sigues, Ando? Ya lo había cargado, aparentemente. No es por nada, pero está muerto. ¿Sigues estando muerto? ¡Grititos! ¡Sigues estando muerto! ¡Choca a esos cinco! ¡Eh! Tu cabeza no es tan grande como la mía. Tiene cierta ventaja al entrar con la robustez. No se ha de ser menos quebradizas. ¡Voy a tomar un frasco! ¡Es culpa! Me gusta mantener un poco las distancias. Este es el de la curva Deja Mi Lo había medio esquivado ¿Me estás disparando a mí? ¿Por qué me disparas a mí? ¿Te sobra la magia? ¿O algo? Tiene que ser muy divertido Lo de ser una build de pura magia Con magia alimentada Hola ¿Sabes que eres una especie de Distracción Bueno No se va mal del todo entonces Creo que eso me viene a mí Se me está ganando la magia ¿Eso es bueno o es malo? Ah, que ya no tengo Mimic Este ataque lo recuerdo No me gustaba nada Creo que voy a tener que Ser más Cuidadoso con Radagón Y no malgastar ¿En algún momento dejas de tirarme cosas? Sé que es irónico que yo lo diga Pero ¿Puedes parar? ¿Para? ¿Eh? ¿Paramos? Es el enemigo de las gráficas Vale Odio esto Vale Había que desfijarlo No cámara Me cago en la Joder Tengo que mirar Que leches hace eso Mi Ah Joder No sé que es Pero algo está todo el rato Desde hace Como Seis partes En la build de fuerza Está Orientando la cámara Hacia arriba Cada cinco segundos La cámara Se pone sola Y se hace hacia arriba Lo cual hace que Si estás teniendo que correr Desfijado Esto Cuando estás fijado No hay el menor problema Lo tienes totalmente controlado Pero en el momento en el que No estás fijando La cámara Hace lo que le da la gana No sé que es Porque no es ni el ratón Ni el teclado Ni el mando Pero algo está todo el rato Liando esto En fin Habrá que sufrirlo Y ir con un poquito más de cuidado Contra Radagon Ni fijar todo el rato Por Dios Qué asco de cámara Voy a atar por la calle La amargura Creo que voy a guardar eso Para la segunda parte Vamos a tomar Esto Esto Entramos No cámara Ah Entro cada vez Vale Me había olvidado Que tienes un tracking Mágico Muy alegre Me va a dar Eh mira Me ha dejado de atacar Me he vuelto a olvidar Con qué botón me curaba No debería ser difícil Tienes que dinamitar La arena Cada 10 segundos Algunos estamos Intentando pelear No cámara No Dios Para Me toco Me curó dos veces Con el mismo Ah Y ni siquiera Utilizo ninguno De los objetos Dime que le doy Ah Claro Era esperable Ya ha muerto Mi mimik Solo me quedan Dos curas Solo me quedan dos curas Pero ¿Qué he hecho? Ah Espera esto Creo que he tenido Bastante suerte Y está haciéndolo Desde muy lejos No Estoy esquivando un ataque No me hagas otro ataque Mientras Lo tengo Vas a volar la arena ¿Verdad? Otra vez Oh Dios Este no lo esquivo Creo que lo tengo que rodar Pero es que no puedo Con la cámara No puedo Ah Por poquito No 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 Tienes que Utilizarte un rato En esos ataques Vale Y la cámara se va otra vez Oh Que sufrimiento de cámara Como odio esto Desconectate Anda Oh ¿Qué será eso? Pero uno de los pocos jefes En los que a magia Necesitas desfijarlo ¿Qué? Ahora no te giras Cámara Bueno Más por los pelos No podía ser Si ahí está la cámara Tras haciendo el imbécil Mira No grita ¿Cómo era esperar Tener que llevar Ocho frascos de maná Hace que Andes justo de vida Las builds de magia Son Un enorme rollo Por eso Sacrificar Casi todas tus curas Para tener Poder utilizar hechizos Ah Una pena Con lo que molaban Los usos en el Dark 1 Ni dardos Ese capricho Le ha quitado La gracia A estas builds Esa es mi opinión Oficial Sobre esto Antes Con las diferentes ranuras Podías equipar A veces El mismo hechizo Utilizabas otros hechizos Y Tenían su gracia Estabas limitado Con los usos Que tenías Pero tenías Otros hechizos Que estabas obligado A utilizar Porque al fin y al cabo Así aprovechabas Las ranuras Con los frascos De maná Realmente hacen que Solo si te gusta Cambiar de hechizo Realmente Te viene bien Cambiar Ya que el coste Viene a ser lo mismo Entiendo que las Builds de magia Había que nerdearlas Pero el camino De los frascos Nunca Me gustará No se lo digo Decir a mucha gente Con lo cual Imagino que sea Solo un problema Más mío I Ev Jahreso Que salen El Y Ñ No Un El Un 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 a través de la lluvia, las tierras entre ellas. La luna nos va a mirar y recordar. Una edad de frágil. Genial, somos el rey de un lugar maldito donde toda la gente está muerta y que está en ruinas. Y que invaden diferentes tipos de cosas alienígenas de manera continua. Creo que hubiese sido mejor no haber salido de la cripta en la que nos despertamos. Y esta ha sido la partida de pura magia. Como pasa con todas las partidas de pura magia, pueden trivializar un montón el juego. Al principio se hacen bastante complicadas, sobre todo con el tema de los usos. Recuerdo que las primeras en el Dark 1 y 2, el tener pocos usos de hechizo hace que realmente tengas una cuenta atrás bastante fuerte para que magias puedes utilizar. Pero podías subir de nivel para tener más ranuras. Y de así estabas obligado a... En esas partidas tenías la gracia de que al principio podías utilizar diferentes hechizos para así tener más cosas de magia que utilizar. Lo cual hacía que fuesen muy muy divertidas al principio esas partidas. En el Dark 3 y Elden Ring lo que pasa al principio es que tienes muy poco barra de maná. Puedes subir la barra para tener unos pocos más usos, que son pocos. Bastante, bastante pocos. Poner más hechizos distintos no te afecta en absoluto a tener más uso. Y lo que tienes que hacer es sacrificar vida, potencial de cura, para tener potencial de cura de maná. Lo que hace que no puedes recibir prácticamente demasiados golpes. Tienes que ir todo el rato huyendo. Si ya de por si eres una build que para ser efectivo en magia pones muchos puntos en el maná, en la magia, en la inteligencia... Vas a estar un pelín más frágil a la hora de combate. Si a eso le añades el tener poca cura es lo que te convierte en un puro cañón de cristal, al fin y al cabo. Una vez se supera un poco esa barrera, aquí puedes conseguir bastantes frascos medianamente pronto. Y entonces llegas a la parte en la que estás bastante, bastante roto. Llega un momento en el que cuando ya tienes fácilmente unos 10 frascos, que es medianamente pronto en el juego, te pones un par de 3 frascos de vida y si has subido puramente el daño mágico, vas a hacer muchísimo baño y al mantenerte en distancia va a hacer que puedas pasar por encima de casi todo. Ese fue la época potente. Que diría que fueron los voces del medio, poco después del principio y del medio. Y luego llegas hacia la parte del final, donde en la parte del final, aquí la build deja de ser tan 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 extremadamente efectiva. Bueno, Malina no creo que opinaría eso. Malina no creo que esté de acuerdo en que la magia de la build no era muy efectiva. Lo que quiero decir es que hay algunos jefes que resisten más ataques, como es normal. Pasas a los super bosses que tienen una barra de vida muy muy potente y mucha resistencia. En esos son donde realmente en este juego creo que ha sido lo más difícil que he visto para una build de magia. En el Dark 3, realmente no había ningún momento donde la magia dejase de estar roto una vez habías alcanzado el equilibrio. Tenías bastantes cosas que la mejoraban y la hacían más fuerte. Cosas que tengo que decir que también están en Elden Ring y que me he dejado bastantes. Hay piezas de equipo para fortalecer todavía más la magia, talismanes. Hay bastantes cosas que podría haber utilizado que me habrían dado un empuje extra, pero tampoco muchísimo más exagerado. Y en esos jefes fuertes, como iba diciendo, ahí es donde acabas teniendo un problema. Porque realmente tienen tanta resistencia que a veces con la magia no llega, como me ha pasado ya en un par de veces. A veces, si tienes que sacrificar algunos frascos de mana para tener frascos de vida, te encuentras con que es muy posible que no te llegue la magia. Con que falles algunos hechizos, cosa que en jefe es incluso contra un manatí gigante como era la bestia antigua. El Elden Ring, sí. Es fácil fallar, se mueven muy rápido los enemigos en este juego y es muy fácil que de repente esquive. Por ejemplo, Malenia, cuando estás tú solo, si estás sin un Mimic, como he hecho también Malenia la he reventado por el Mimic principalmente. Si está todo el rato yendo a por ti, como veíamos, está todo el rato esquivando, haciendo los lapsus porque funcionaba como un NPC bastante humanoide, con lo cual tiene la autoesquiva de serie. Eso haría que la build no fuese tan tan efectiva contra ella, si no hubiésemos tenido una distracción. Un Mimic Cebo, que es la razón principal por la que lo quise poner. Un Mimic Cebo ayuda mucho en ese sentido en una build de magia. De hecho, realmente yo creo que si no quieres que sea un Mimic, sino que sea una invocación, yo sí o sí utilizaría alguna invocación que hiciese de Cebo aunque no fuese una rota. Pero si alguien que tuviese mucha defensa. Igual, creo que la medusa probablemente solo al principio es medianamente resistente, creo que luego contra una Malenia o una cosa así se la comería con patatas. Y en esas peleas es en las que se hace desagradable, cuando ves que tienes que entrar a un jefe con cinco frascos de cura y aún así se te acaba la magia, te quedas sin magia. Hace que la build pierda bastante bastante la diversión. Con lo cual un poquito de dulce la experiencia, tengo que decir. Recomiendo mucho más ir combinado con alguna espada. De hecho, yo creo que la magia puede ser algo bastante más divertido si vas algo mixto. Para la primera mitad pura magia y luego ya apoyarte en utilizar. Este juego sí que está muy muy bien hecho para las builds mixtas. Tienes muchísimos tipos de armas diferentes que tienen ataques mágicos, crecimiento mágico. Tú mismo puedes simplemente ponerle una resina mágica a cualquier arma y tener un arma mágica con buen crecimiento. Con lo cual así tienes un buen escalado y puedes hacerlo realmente divertido. Ahí es donde yo creo que este juego probablemente brillaría. Si te saltas el tema de ir solo a hechizos y guardas los hechizos como gracia extra en tu mano izquierda. Mientras con la derecha tienes un arma que te guste, imbuida de magia. Ahí es donde esto se va a hacer realmente divertido. Lo que vienen siendo los Scrapple Magic de toda la vida. Que casualmente también eran unas builds muy divertidas en el Dardos. Un mitad y mitad. Te alejas y te pones en la distancia. Tengo hechizos mágicos, te reviento. Es donde las espadas estas que servían de catalizadores eran tan extraordinariamente divertidas. Que no sé si en el Elden Ring hay. O los escudos catalizadores. Realmente en el Dardos se pusieron creativos con las armas. Con efectos extra. Imagino que una partida puros milagros probablemente sea dolorosa. Era una cosa que tenía curiosidad por probar pero puede ser muy, muy dolorosa. Viendo que la magia realmente es bastante más efectiva. Tendrían que ir aprovechando más milagros de apoyo y demás. Ahí es donde los milagros creo que funcionan mejor. Aunque no he visto demasiado la mayor parte de hechizos del Elden Ring. De magia me conocía más los hechizos porque se convirtieron bastante ellos en meme. Y aún así hay muchísimas cosas que no conocía bien y no he ido sabiendo cuándo coger. Como el dichoso frasco pseudo ilimitado y el hechizo potente. Que realmente tampoco es algo que me hubiese gustado ir aprovechando más. Más allá de Agideon. Que Agideon es divertido sacudirla así. Las cosas como son. Y bien. Con esta partida sí que me gustaría coger. Voy a ver. Antes de que se acerque el DLC. Me gustaría conseguir. Probablemente hacer la mayor parte de jefes secundarios y más que me he dejado. Si me da tiempo. Ahora realmente solo me falta repetir lo que acabo de hacer con Apoteosis. Más todo el inicio del HALIC TREE. Que se dura un poquito más. Y tendré unos días para poner a punto la build de magia para el DLC. Y lo que quiero hacer para la build de magia es. Hacer un RISPEC y hacer lo que mencionó. Una build mixta de ataques físicos y. Con potencial de castear. Y así en caso de que quieras rejugar el DLC. Tener una build distinta para probar. Cositas. Y eso es un poquito la gracia. Y con esto concluye la partida de magia. Espero que os haya gustado. Gracias por haberla seguido. Y. Hasta la próxima. .